Se que hace rato no hablamos Pero esta noche voy pensando lo que no pude hacer Y aunque pensé que esto se había terminado Tú te acordaste de las noches y ya no importan los errores En el party, tú caminando tan sola Cuando me mires no quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party, voy caminando tan solo ¿Por qué me dices no quiero? Si tú te sientes tan triste sin mí Te gusta, me gusta Esa atmósfera tan densa, ¿cómo comienza? ¿No te interesa? Mi cabeza va dando vuelta, adivinando qué piensas ¿Por qué te vas si me amas? Si te amo Nos amamos Y ahora que estamos de vuelta Nos soltemos, nos soltemos el cielo El cielo es eterno En el party, tú caminando tan sola Cuando me mires no quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party, voy caminando tan solo ¿Por qué me dices no quiero? Si tú te sientes tan triste sin mí Yo no sé si eres tú Que tienes la luna en aquella noche me hace perder Yo prefiero el mundo al revés Que nunca volvernos a ver Y tú eres tan rara Conmigo siempre tan rara Yo quisiera que no exista el ego en este amor Y siempre estar los dos En el party, tú caminando tan sola Cuando me mires no quiero Recuperar todo el tiempo sin ti En el party, voy caminando tan solo ¿Por qué me dices no quiero? Si tú te sientes tan triste sin mí ¿Por qué te vas y me amas? Si te amo Nos amamos Y ahora que estamos de vuelta Nos soltemos, nos soltemos el cielo El cielo es eterno El cielo es eterno El cielo es eterno El cielo es eterno